¿Qué harías si de repente tu laptop se empieza a sobrecalentar y empieza a sonar como si tuvieras una turbina aquí adentro? Pues vas a la tienda en línea y compras una de esas bases que tienen ventiladores. Es más, hasta te conviene porque a veces te vienen con puertos USB extra y hasta con lucecitas, ¿no? Pues no exactamente. A primera instancia pareciera que la funcionalidad de una base con ventiladores es bastante lógica. Tenemos una base que avienta aire, por lo tanto tenemos mayor ventilación en la parte de abajo de nuestro laptop y se enfría mejor. Pero esto puede volverse un poco más complicado a la hora de comprobarlo. Así que para ver qué tanto nos beneficia o nos perjudica estar utilizando una de estas bases, vamos a hacer pruebas con esta base cara que tiene ventiladores y toda la cosa, con esta otra base súper sencilla que no tiene nada. Y claro, con nuestro adapter nada más así en la mesa. Para las pruebas compramos esta base que tiene 6 ventiladores pequeños, esta tiene 2 puertos USB y hasta una de las lucecitas para poder tener más FPS. Eso por cierto fue un chiste. Y esta que es la base sencilla, es la base económica que es algo súper simple. Únicamente tenemos que estar separando, sentamos y ¡voilá! Tenemos todo ensamblado. Para la laptop vamos a estar utilizando mi MSI Head Rider que tiene un i7 generación y un RTX 3060. Y en el lado del software vamos a utilizar 2 benchmarks corriendo al mismo tiempo. Tenemos a Fullmark en el lado del GPU y a Cineve 2024 corriendo en el lado del CPU. Esto es para poder estresar a los dos componentes lo más que se pueda y de esta manera estar viendo qué tantos beneficios y afectaciones tenemos con cada una de las bases. Y para el monitoreo vamos a estar utilizando lo que siempre utilizamos aquí, Hardware Info. Y también como habíamos dicho anteriormente en otras pruebas, para poder evaluar realmente la afectación y todo el sistema de enfriamiento, tenemos que hacer pruebas de aproximadamente unos 20 minutos para asegurarnos que todo el sistema de enfriamiento esté 100% estresado. Y ahora sí nada, no vamos a conectar la laptop directo a la luz porque si la tenemos únicamente con pila no funciona al 100% de los componentes. La primera prueba va a ser únicamente la laptop así para poder tener nuestro punto de referencia. Esto nos va a ayudar para detectar a partir de la nada, a partir del estado normal de una laptop, qué tantos beneficios tenemos con las bases. Así que vamos a poner a correr nuestras diferentes pruebas. Este es Fullmark y también Cinebench lo podemos a correr y esperamos 20 minutos. Y aquí a todos se está registrando en Hardware Info. 20 minutos después tenemos un puntaje de 526 en Cinebench y 5701 en Fullmark. Y las temperaturas promedio son de 87.36 grados centígrados en el CPU y 87.7 en el GPU. O sea, casi los dos están iguales. De hecho, si graficamos de esta manera podemos ver exactamente cómo se comportaron las temperaturas a través del tiempo de toda la prueba. Y también nos muestran que a punto tuvimos algunos picos y toda la cosa. Ahora que ya tenemos nuestros resultados de referencia, ahora sí vamos a utilizar nuestra base sencilla. Recuerden, esto es algo súper simple, no necesitamos de absolutamente nada. No tenemos ventilación extra, es únicamente el aire que le pega al estar ligeramente elevada. Listo, de la misma manera vamos a empezar a correr y a ver qué tal nos va. Y 20 minutos después tenemos excelentes resultados. En Cinebench tenemos 544 puntos y 6217 puntos en Fullmark. Y las temperaturas bajaron a 68.8 grados centígrados en el CPU y 85.44 en el GPU. O sea que sí tuvimos una reducción considerable en las temperaturas con solamente ponerlo en una base sencilla. Porque al estarlo elevando un poco vamos a darle más espacio para que pueda respirar. Y al graficar las temperaturas a través del tiempo podemos ver que sí estuvieron muy por debajo de la prueba anterior casi todo el tiempo. Con la excepción de estos pequeños picos que se resolvieron de inmediato. Se ve que suben y de volada bajan. Y ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos a comprobar si estas bases de verdad le ayudan con todos los ventiladores. Y no olvidemos también el RGB. Tenemos que conectarle a este pequeño USB primero. Listo, ya tenemos nuestros LED con azules. Claro, claro, esto significa que tenemos un 10% de más FPS. De nuevo, eso es un chiste, por favor no se lo crean. Tenemos todo y empezamos. Y no, vemos que de hecho están bajando los puntos. Estamos teniendo aproximadamente 539 puntos en Cinebench y 5975 en Fullmark. Mientras que las temperaturas promedio se elevaron a 74.17 en el CPU y a 87.87 en el GPU. O sea que en el CPU sí tuvimos un ligero beneficio a comparación de la prueba sin bases en la prueba de referencia. Pero el GPU de hecho hasta se elevó más. Pasó lo contrario, empeoramos las temperaturas. A lo mejor no es mucho y si lo hemos graficado podríamos decir que están casi a la par. Pero a la hora de tener los puntos promedio, vemos que en realidad sí estuvimos ligeramente por encima. Y no se crean, también en el CPU tuvimos algunas partes en las que estábamos más por encima de lo que teníamos en la prueba de referencia. Y a ver, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque resulta que tener más ventiladores no necesariamente ayuda al enfriamiento de la computadora. No porque tengamos más aire que le estemos aventando significa que va a enfriar mejor. De hecho pasa todo lo contrario. Con esta base sencilla donde no teníamos nada se elevan las temperaturas. ¿Por qué? Porque estamos dejando que la computadora respire. Mientras tanto, en esto donde tenemos respeto de ventiladores y más plástico por todos lados, estamos haciendo lo contrario. Estamos bloqueando el flujo de aire que el fabricante de la laptop diseñó para su hardware específico. Y ese es el problema. Estas bases no toman en cuenta el diseño del sistema de enfriamiento de una laptop. Por ejemplo, este sistema de enfriamiento puede ser diferente al que tiene, por ejemplo, la laptop que tiene Chevekun o también a una laptop que es más de trabajo, más sencilla o incluso a una de las laptops como estas que no tienen ningún ventilador como por ejemplo las MacBook Airs o también la Surface. Por ejemplo, esta laptop tiene dos ventiladores, uno de cada lado. Estos absorben aire por la parte de abajo y le expulsan ya caliente por la parte de atrás y por la parte de a un lado. La laptop de Chevekun, por ejemplo, tiene únicamente un ventilador de un solo lado y solamente la expulsa por la parte de atrás. Y entonces, a ver, ¿eso significa que puedo alinear los ventiladores de la base con los ventiladores de aquí? Pues tampoco. Eso lo único que va a hacer es que estés tapando el flujo de aire que tiene diseñado este tipo de ventiladores. Al estar introduciendo otras aspas que también están aventando más aire se van a estar bloqueando con la frecuencia que ya tiene el ventilador que está instalado en la computadora. Ah, y tampoco olvidemos que al encender los ventiladores, encender los foquitos y hasta habilitar los puertos USB están consumiendo energía y de donde sale esta energía sale de la misma laptop. O sea que le estamos generando más calor, estamos consumiendo más energía para poder encender más ventiladores USBs y también foquitos. Creo que es algo contraproducente si lo tomamos en cuenta. De hecho, si volvemos a hacer las pruebas, pero ahora sin el cable, sin encender absolutamente nada, únicamente con el laptop así, no tenemos ventiladores. Vamos a ver qué pasa. Pues resulta que tenemos mejores resultados que los que teníamos con los ventiladores encendidos. Obviamente tampoco le estamos llegando a los niveles de la base sencilla donde teníamos todo abierto porque como quiera tenemos bastantes cosas que le están tapando un poquito el flujo de aire, pero como quiera estamos teniendo una mejora a cuando teníamos todo encendido. A las únicas laptops a las que les podría haber un beneficio utilizando este tipo de enfriadores serían, por ejemplo, las laptops que tienen un sistema de enfriamiento pasivo que son las que no tienen ningún ventilador ni nada, que se enfrian únicamente con el poder del viento que pase por ahí, básicamente. Pero tendrían que ser laptops en las cuales tengamos algún tipo de conducción entre el CPU con también el chasis de la computadora porque necesitamos que el chasis actúe como una especie de heatsink para que los ventiladores los estén enfriando y que de esa manera no estemos deshaciendo más directamente del calor. Pero si tenemos una situación como, por ejemplo, la MacBook Air donde sí tenemos un sistema de enfriamiento pasivo, no tenemos ningún ventilador, pero no tenemos el chip en contacto con la superficie, con el chasis, ahí no nos serviría de mucho porque nada más estaríamos enfriando el chasis y no el chip en sí. Hay algunas modificaciones para poder hacerlo que haga contacto, hay unos thermal pads que hacen contacto y que lo puedes hacer para que utilices el chasis como una fuente de ventilación, pero no son todas las laptops y las que no lo tienen, las adecuaciones no son tan sencillas, tendrás que investigar exactamente cuál es el sistema de tu computadora. Total, el chiste es que estas bases con ventiladores son una estafa. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos te están dando un beneficio menor por un precio mayor de lo que te estaría dando una base así, que de hecho también cae mejor en tu mochila, es una cosa que ocupa mucho menos espacio. Y en el peor de los casos, como lo vimos con el GPU de la computadora, te puede hasta empeorar las temperaturas que tengas con tus componentes. Así que mejor quédate con estas, son más económicas, te dan mejores resultados, te caen mejor en tu mochila o en tu maleta y también un beneficio adicional, son más ergonómicas, porque al tener esto un poco más elevado, elevamos la pantalla más a la altura de nuestros ojos y eso es mejor para tu postura. Este también se puede, pero la verdad es que tenemos los mismos resultados en uno que otro, así que no, no afecta. El chiste es que aquí ya le estamos bloqueando todo el aire. Pero dime tú qué piensas, tú tienes una de estas, pensabas en comprar una y ahora a lo mejor la estás pensando dos veces, qué beneficios has tenido en utilizar una de estas o una de las sencillitas, deja tus experiencias abajo en los comentarios. O a lo mejor tienes algún amigo que jura que también, por ejemplo, las bases de consolas de videojuegos sirven de algo, pero no, es lo mismo, de hecho ya está peor, porque únicamente estamos tapando directamente los ventiladores, ni siquiera estamos elevándolo ni nada por el estilo, así que eso está peor. Y si te salve de hacer alguna mala compra, suscríbete y también quédate al pendiente para más contenido que viene en camino. Como quiera, aquí hay muchas más cosas que puedes estar viendo. Y nos vemos a la siguiente. Bye.